Gracias por continuar con nosotros. Durante la reactivación, algunos comerciantes están en la incertidumbre de qué pasará una vez reactivan sus negocios. En CNN C Noticias Tulu hablamos con la Cámara de Comercio y se refirieron al respecto. Nosotros íbamos a estar muy pendientes, muy pendientes pues precisamente en coordinación con la alcaldía, en coordinación pues con esos entes de control de que nuestros comerciantes se preparen, estén preparados para asumir por un tiempo limitado, porque no va a ser por siempre, eso sí lo tenemos claro, por un tiempo limitado que simplemente cumplan con los protocolos. O sea, es que si nosotros cumplimos los protocolos y hacemos cumplir los protocolos, pues créanme que el contagio no va a subir. Entonces vamos a poder seguir operando, vamos a poder tener nuestras puertas abiertas. Pero si nosotros no somos conscientes de eso, si nosotros no damos el ejemplo, entonces pues precisamente si se sube el pico, entonces va a venir otra vez una medida del gobierno y vamos a cerrar. Indicó que frente a la crisis es necesario que tanto empresarios, comerciantes y comunidad deben caminar bajo la misma dirección para que pronto todo se pueda normalizar gradualmente. Si nosotros tenemos una cultura superior, una cultura diferente, en donde todos nos venimos y nos ayudamos y decimos, venga, cuidado con esto, esté pendiente, o sea, todos vamos a ser vigilantes. Todos vamos a estar, mejor dicho, pendientes, activos, de que qué, de que el señor que llegue a mi establecimiento de comercio simplemente se cumpla con los protocolos. Entonces se van a necesitar otros elementos. O sea, no solamente entonces tapabocas, no solamente entonces los termómetros, sino que también se van a necesitar entonces ahorita los líquidos para desinfectar los espacios, los ambientes. Entonces imagínense todas esas otras actividades que van a surgir. Entonces un establecimiento que cumpla con esas condiciones, que cumpla con esos requisitos, entonces va a poder estar funcionando perfectamente.